¡No! ¡No! Doble de Deportivo Sarmiento. Faltan cinco segundos. 4, 3, 2, 1 Es el campeón del torneo Apertura El conjunto suarense Le ha ganado Argentino Junior 83 a 72 La historia es 5.5 El enorme número 4, 3, 2, 1 La historia es 5.4 La historia no vitale ¡Gracias!